Gracias por estas bendiciones, por la salud, por la vida, porque nos levantamos a trabajar, no a conseguir trabajo. Gracias, señor, por los alimentos. Con una oración de agradecimiento, José Gregorio Alvear inicia su jornada de trabajo todos los días junto a sus compañeros en la construcción del colector de la Comuna 2. Mi función acá en el proyecto es todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Hacemos una charla de diferentes temas, autocuidado, acoso laboral, riesgos y peligros, y hacemos unas recomendaciones de los actos o condiciones inseguras que vemos durante el día. Para este barranqueño ingeniero ambiental de profesión es una gran oportunidad y experiencia trabajar en esta importante obra que recogerá las aguas residuales de la Comuna 2 para ser tratadas en la Petar San Silvestre una vez entre en funcionamiento y así iniciar la recuperación de la Ciénaga Miramar y la Quebrada de las Lavanderas. Vivo acá en Barranca Bermeja, toda la vida he vivido acá, soy criado, nacido aquí en Barranca Bermeja 100%. Primero que todo le doy gracias a Dios y me siento muy contento porque primero que todo soy de acá de la comunidad del barrio Olaya Herrera y les voy a brindar toda la atención y toda la capacidad que tengo de mi experiencia hacia ellos. Con el desarrollo de esta obra garantizamos la optimización de los sistemas de alcantarillado, dinamizamos la economía del distrito, lo que se verá reflejado en calidad de vida para la comunidad.